Con la nueva fábrica de pulseras Twilies, Juliana, vas a poder armar las mejores pulseras con tus colores favoritos. Es súper fácil y divertido. Te di el paso a paso y listo. Te vas a sorprender con todos los modelos que podés crear. Con Juliana, vas a amar hacer pulseras.